Combo contra Combo Combo, Combo, Combo A mi me gusta el Combo Lo como con azúcar Combo, Combo, Combo Es hora de conseguir un Sugar Daddy O un Sponsor Bueno, espera, pensa Lo mejor que podría hacer acá Es combiar sobre el toro O ni siquiera Este canon que tiene Ay, mira este canon sin dientes Bellísimo este canon sin dientes No, pero necesito que pegue estas tres veces Vamos a combiar Sobre Orfeo A un pelotudo de Alarni No, sobre el toro Tuki Ahora, mi tema, ¿cuál es? ¿Qué me conviene? Combiar con Kitengue Sí, voy a combiar con Kitengue Voy a combiar con Kitengue Ese que más daño cósmico va a hacer Porque Orfeo como que ya está medio Medio F Con su serenata Aparte Pego un par de veces No, mirá, ahí está Pego Uy, lo que pegó la serenata a este amigo ¿Cuánto tiene este Flancito, eh? Escondió el flan Canon vuelve Este no se lo voy a matar de una Tiene 127k de vida Y este canon Está flancito pero vuelve A ver Ese es el problema Y él me combía sobre este Y estoy en la B, eh Exacto Ahora bufé acá Todo el torno Uy, cómo Nos revimos, eh ¿Cuántas veces? Dale, morite, amigo Bueno, hay un tiro más Creo Bueno, no tenemos tiro Porque va a explotar Ah, no, el huevo El huevo, amigos El daño del huevo Uy, el huevo va a ser un desastre Cuando explote su combo Uy, qué quilombo va a ser Este huevo, amigo No, pará Qué canon Tengo un tiro No voy a combiar Tomá, trompada Todo el huevo Vamos, huevo La ejecución de Aurora Que voy a tirar Va a ser la más grande del mundo, eh ¡En el huevo! Dale, aquí tengo que pegar al huevo Dale Uy, el daño de este camus Tuki, tuki, tuki Siganle pegando al huevo Dale, peguenle al huevo Uy, el toro me saca el alma Ah, un pelotudo ¿Qué hizo? Le tiró tirángulo al huevo Roto el canon Me sacaba el alma y estaba en la B, eh Roto el camus Papá, conterco Vamos, va a fallar el huevo Lo que pegó el huevo Lo que pegó el huevo Tenía un tiro, eh Sacándome el alma Tenía un tiro sacando el alma El counter huevo Solió el counter huevo Salgo marco llings Sí, sí, sí Gracias por ver el video.